¡Ey, que! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot! Y vamos a continuar después de la muerte de Piccolo Vamos a ver cómo ha llegado Goku, ¿no? Entiendo Unos minutos antes Unos minutos antes de ocurrir ese combate Entiendo que Goku estaba llegando ya al final Ahí está ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Ey, que! ¡Veo! ¡Hon,本当に海王様のもとから帰ってきよった! Pues sí, la de la sección al rave Claro, pero volvemos a la atalaya de Kami Y ahora Goku se tiene que recorrer La tierra entera para llegar al lugar del combate Vamos Goku Ahí que se va a tope Ando mira, la medalla de Popo Del señor Popo, así de gratis Pues mira, no me voy a quejar Al líder de la comunidad de los dioses El líder de la comunidad de los dioses es Popo ¿En serio? ¿En serio? Bueno, pues vale En esta comunidad podrás activar las habilidades de la comunidad que afectan los objetos que consigas en combate Desarrollar esa comunidad si quieres obtener más orbeza y otros objetos en los combates ¿Vale? Pues aquí tenemos un par de personajes que tienen que venir Que son el rey Yenma y Kami Vale Vamos a colocar al rey Yenma por aquí a lo mejor Vamos a colocar al rey Yenma por aquí Y vamos a colocar a Kami pues Pues por aquí, a lo mejor Sí, podría ser por aquí Y tenemos aquí un link, ¿verdad? Vale Y además tenemos un link entre Popo y Kami Vale Un guardián y su ayudante y quizá te mande al infierno, ¿vale? Esas son las dos conexiones que tenemos de momento aquí en este En esta nueva comunidad que hemos conseguido Después hay uno como uno solo Que creo que sea lo mismo en su momento Que es entre Kami, Piccolo y otro personaje que sinceramente no sé quién es Y bueno, hay más por ahí que ya iremos viendo Vale, pues ahí tenemos esta comunidad que la hemos subido a rango 3 así rápidamente Lo que no sé si esta pierde rango al quitar personajes Entiendo que sí O no, no lo sé Bueno, vamos a ir a lo que tenemos que ir Tendré que ir con Goku, supongo, atravesando la tierra Para llegar al punto de encuentro, ¿no? Al punto de... Y todos los guerreros Z muertos Solo sobreviven 3 Trilin, Gohan y Goku Napa ataca con fuerza a Gohan Pero Piccolo se interpone heroicamente y muere Cuando toda esperanza parece perdida Llega Goku para solucionar las cosas Pues sí Vamos a ver cómo llega Goku A solucionar las cosas Aunque al final Goku no mata a ninguno de los dos, ¿eh? De hecho Goku no mata a ninguno de los Saiyans, ¿eh? Son de los suyos al final No, pero en serio Goku no mata a Raditz No mata a Napa Y no mata a Vegetta ¿Para qué viene la nube voladora? Vamos más rápido volando, ¿no? Bueno, igual no, ¿eh? Igual no, va toda hostia con la nube Son Goku contra Vegetta Sí, sí Sí, sí, pero espérate que todavía Todavía no me he llegado a eso, ¿eh? Vale Ojo, ojo, ojo Vale, cuando se queda parado así es porque está aguardando Son hoy los semáforos están en ámbulos Voy a ayudarlos Sí, a buenas horas, vamos a ir ¿Algo por hacer por aquí? No, no hay nada por hacer Pues vamos a... ¿Cómo era para ir a tope con la nube? Creo que con la nube tengo que ir haciendo giros para aumentar la velocidad Vale, tampoco está muy lejos Vale Ojo, que llega un combate que, no sé, espero que sea un poco más fácil que el anterior Espero, confío No, no sé En cuanto te he enviado, ¿verdad? LA CULIO DE TACIERU 되a un par de meses, ¿verdad? … No, 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 no... ...y... ...yoye la vida se termina. Pero... ...Piccolo se... ...yoye la vida de mi de la última vez... ...yoye la vida de mi de la la... Estás muy feliz. ... ¡Escólo! Sí, este ha cambiado la fase de la muerte. Lo he hecho, pero todo lo mismo. ¡Hahahahaha! El cara de mi cara, se ve a un hijo que ha visto un chocotón. ¿No? ¿No? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pintón? ¡O... ¡O父! ¡Piccoro! ¡Tenshinhan! ¡Y... ¡Yamuchan! ¡Chaoz! ¡Yamuchan! 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 ¿Qué es eso? ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Yamuchan! ¡Ojito que se viene! ¡Vamos a reventar a Nappa! ¡Nappa! Ahora hay tres niveles por encima, ¿eh, Nappa? A ver, ¿qué tenemos con Goku? Vale, tenemos el Kamehameha ¡Venga! ¡Venga, Nappa! ¡Crack! Podría haber potenciado algún ataque de Goku Pero bueno, da igual ¡Venga! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Tírame, tírame! ¡Tírame la tormenta! ¡Tírame la tormenta! ¡Tírame la tormenta! ¡Venga! ¡Sí, sí, sí, sí! Vale, vamos a calentar a Nappa bastante rápido El combate difícil aquí va a ser, sin duda, contra Vegetta, ¿eh? ¡Tenerlo claro! ¡Tenerlo claro! ¡Tenerlo claro! Además, se llama esta parte de Son Goku contra Vegetta Eso no es casualidad ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue tirando la tormenta! ¡Sigue tirando la tormenta, Nappa! ¡Venga, Nappa! ¡Venga, Nappa! ¡Que nos tengo ganas! Vale, ojo, ojo, que me he roto la guardia aquí ¡Ojo, que aquí me va a calentar algo! Pero... ¡Nada! ¡Nada, nada, 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 nada! ¡Nada, nada, nada, nada! ¡Tremenda paliza! ¡Tremenda paliza que te he pegado, Nappa, crack! ¡Diez mil de experiencia! ¡Me gusta! ¡Sí! ¡No! 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 3 ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo ya, pero no puedo aprender la siguiente en esta rama El Kamehameha lo tengo Pero no puedo aprender el Kamehameha nivel 2 A nivel 18, en que nivel estoy Estamos al 17 ¿Cuánto nos queda para subir? ¿Cuánto nos queda para subir? Porque igual ese Kamehameha al 2 nos va a hacer falta Igual nos va a hacer falta Alto daño de rotura de guardia El piedra, papel o tijeras Tiene un alto daño de rotura de guardia Esto no lo sabía Voy a mejorarlo a nivel 2 La siguiente mejora, vale, la siguiente mejora no puedo hacerla A nivel 18 también, tío Golpe corporal por ahí Aquí tenemos el Kaioken, vale, el Kaioken de momento no se puede mejorar Para eso tengo que subir bastante más Y aquí podemos subir esto Al daño de aturdimiento infligido Vale, vamos a subir este Y vamos a subir también el de al lado, que no nos cuesta mucho además Vale, hemos hecho esas dos mejoras Estas mejoras Vale, estas mejoras todavía no puedo hacerlas Vale ¿Qué más? Pues el tema del Kaioken que hemos visto que no se puede hacer nada Y aquí necesitamos llegar a nivel 18 para mejorar el Kamehameha Y para subir el piedra, papel o tijeras Que tiene un alto daño de rotura Vale Y estos dos aquí Estos dos aquí sí podría mejorarlos Voy a hacerlo Vale Vale, voy a llegar a nivel 18 Voy a llegar a nivel 18, no sé cómo Pero aquí hay que llegar a nivel 18 Aquí hay que llegar a nivel 18 de alguna forma No me preguntéis cómo, pero de alguna forma hay que llegar Hola Vegetta Vale Bueno, Vegetta está esperando que le diga dónde queremos luchar Sinceramente no sé dónde conseguir experiencia Porque están los robots estos de mierda Pero Nivel 29 Nivel 29 no voy a poder con ellos Nivel 31 por ahí Nivel 31 Vegetta me está siguiendo Había escuchado algo y tenía la sensación de que Vegetta me estaba siguiendo No sé, Vegetta estará por ahí Estos de nivel 29 yo creo que es que todavía no voy a poder con ellos A ver, al dinosaurio este lo voy a intentar reventar No sé No sé si este me da experiencia Los robots me dan experiencia, eso lo sé, pero Ah, de un golpe muere Pues vaya No sé qué hacer, sinceramente Sí, Vegetta más fuerte de lo que querías, eh De lo que creías Porque he visto algo Esto es una orbe normal Mira, ya tenemos algo Voy para allá Hola, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos eso que me da a mí que va a ser una tontería Pero me voy a coger Solo me da ya de, sin más Que sí, que nos puede servir, pero No es lo que estoy buscando yo en este momento No sé si intentar enfrentarme a estos de nivel 29 Vamos a hacer una cosa Mira, me voy a enfrentar a este Remate Solo corriendo, eh Habéis visto, no he hecho nada Simplemente he ido corriendo y lo he reventado Voy a hacer una cosa Vamos a guardar la partida en este punto Y vamos a comprobar si yo puedo enfrentarme a esos de nivel 29 Me sacan 12 niveles, eh Me sacan 12 niveles Es que Mira, creo que no Creo que no voy a perder el tiempo porque es tontería No voy a perder el tiempo en eso A ver, ¿aquí hay algo? Vamos a intentar coger lo que haya por aquí Que para algo me servirán las cebollas estas Y esto trae para acá Agua del despertar No sé, para algo servirá, supongo Eh, mira Es que no sé No sé qué hacer para subir de nivel, tío No sé qué puedo hacer para subir de nivel rápidamente Porque destruir las torres Creo que no va a servir de nada, ¿no? A ver, de nada Quiero que sirve Pero no te da experiencia Creo que no recibes experiencia Recibes objetos por destruir las torres estas Pues echar un ojo, ¿vale? Vamos a echar un ojo rápidamente En el tema este de las torres Y vemos si a lo mejor hay algún enemigo por aquí fuera No, no veo nada No veo nada Pero igualmente vamos a intentar hacerlo Y ver si me dan algo O yo que sé Vale, no, no, no He equivocado Quería ver porque me había parecido ver otro objeto aquí No, salen dos puntos rojos ahí Pero no sé para qué salen Vamos a destruir la torre Y esto no me va a dar experiencia, ¿verdad? Me da a mí que no Ha sido un buen entrenamiento, dice Hombre Creo que no, no Vámonos Vámonos a las montañas y ya está, tío Si no tenemos el Kameame al 2 Pues no, tenemos al 2 Lo que suelo hacer es Antes de entrar, digamos, en el combate Antes de entrar en el evento Digamos Voy a hacer un guardado ¿Quién me está viendo? ¡Al menos, ahí va más! Esto ya me gusta más Esto ya me gusta más que los robots, ¿eh? Vale Algo de experiencia me darán, supongo Aunque no sea mucho Vale, remate ¿Cuánto me das? 211 Algo, algo es algo No es mucha experiencia Pero menos es nada Bueno, yo creo que No nos vamos a complicar mucho más, ¿vale? Voy a hacer una cosa Hacemos un guardado Que vemos que es imposible Intento mejorar el Kameame al 2 Y lo volvemos a repetir Iba a hacer este combate de aquí Pero bueno, ya veis que Ni falta de hecho Y este tampoco Ni falta de hecho Joder, tío Mola esto, ¿eh? Mola, mola esto, mola esto, mola esto, tío De hecho me han dado un trofeo antes Por reventar Por reventarlo sin tener que combatir Mola esto, mola esto A ver A ese no le he dado A ver, a ver Te quiero dar, te quiero dar Ahí está Hostia, pues así se gana experiencia rápidamente, ¿eh? No tienes que entrar a combatir ni nada Es una buena forma de ganar experiencia Y mientras también estamos consiguiendo orbes por aquí ¿Alguno más que se anime? ¿Alguno más se anima? ¿Se anima? ¿Se anima alguno más? Vamos a tener cuidado con esos ahí A ver, hay uno aquí Vale, otro menos Vale, yo creo que tampoco Es que no sé qué experiencia me queda Si supiese cuánta experiencia me queda Para subir de nivel Se puede ver esto en algún sitio Estado Estado ¿Por aquí se puede ver? Pues no lo sé Siguiente 4354 de experiencia Vale, me parece que es muchísima experiencia Vale, no No voy a perder más el tiempo, ¿vale? Vamos al evento Me he metido sin querer Me he metido sin querer No he guardado, vale No pasa nada O sí Bueno, realmente se pasa ¿Qué pasa? Ojo que se viene Vale, Vegetta, nivel 20 Hola Vegetta, buenas tardes Este combate Va a ser difícil Este combate va a ser chulo ¿Qué es eso? No sé qué ha hecho No sé qué ha hecho Vamos a ir calentando Vale, vale, vale 50.000 de vida, eh Vale, podemos hacer transformación L2-R2, eh Ojito ¿Va a empezar a tirar superataques estos también o qué? Pasa el ataque y párale los pies al enemigo Vale, le puedo cortar Vale, 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 vale Venga, Vegetta Vale, vale, vale Lo hemos cortado, lo hemos cortado ¿Curte? ¿Vale? Vale, 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 vale De momento bien, eh Este no va a ser el combate difícil contra Vegetta, eh Ya os aviso Vale, 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 vale Nos hemos cubierto bien el Del Gallic Gun Ojo, ojo, ojo Me ha rompido la guardia, eh Sorprendentemente no me ha roto la guardia ¿No le corto? Venga, crack Estamos a tope, eh, Vegetta Estamos a tope, Vegetta Igual te tengo que meter aquí un Kaioken, ¿no? Igual tenemos que poner el Kaioken Igual tenemos que activar el Kaioken, Vegetta Igual tenemos que activar el Kaioken, Vegetta No lo sé, no lo sé, Vegetta Maldito sea, sí, sí, maldito sea Pero... Ojo, 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 ojo Ojito, ojito, ojito Que se vea arriba, se vea arriba Me rostra la guardia Me destroza, me destroza Ahí me ha calentado, eh Que se te acabara, tío, no veo nada Hola, Vegetta, ¿qué tal? Mira, que estoy con el Kaioken Y te voy a destrozar ¿Estoy perdiendo vida todo el rato? ¿Por qué estoy perdiendo vida? ¿Es por el Kaioken? Puedes saber, eh Creo que sí Creo que estaba perdiendo vida por el Kaioken Venga, ataca Venga, ataca Ataca y recibe A ver, ¿cuál es para... ¿Cuál es el ataque para... Para hacerlo una rotura? Joder, me he esquivado Venga, Vegetta No, no, no Venga, nada Que me he quitado 3.000 Ojo, espérate que yo estaba diciendo Que el combate difícil va a ser el siguiente Y lo mismo pierdo este Vale, pues... Tío, pero que tiene coberturas infinitas o cómo Estoy muerto, estoy muerto Estoy muerto, estoy muerto Se está cubriendo todo el rato Se está cubriendo todo el rato Y yo no le rompo nada Y él me está rompiendo a mí la guardia ¿Cómo hacemos esto? Quiero esperar de nuevo Pues hombre, pues no me queda otra Pues no me queda otra que luchar de nuevo Parecía que teníamos el combate hecho Y de repente he empezado aquí a meter superataques Y un montón de mierdas Lo de siempre, vaya Lo de siempre Que te empiezan a meter un montón aquí De superataques y de mierdas Y... Y le calientan Y le calientan Vale Aquí, aquí Y se ha llevado una buena Aquí se ha llevado una buena Ahora mismo tengo 10.000 más de vida que él Es que los combates, tío Va aumentando la dificultad, ¿no? Empieza fácil Y se va complicando muchísimo, tío Esto de romperle el cañón Galix Solo me deja hacerlo una vez, ¿eh? ¿Veis? Tiene la misma animación Esto es algo como preparado Esto no se puede hacer siempre, vaya Vale Eh... Maldito seas, venga Maldito seas otra vez ¿Qué me vas a hacer? Vale Vale, me han hecho el Galic Gun Eh... Vale Vale Aquí tengo... Me toca recibir Eh... Estoy... Estoy ahora mismo Recibiendo golpes, ¿eh? Pero veis Está... Está como en ese... Como en ese modo oleada Y que no se puede hacer nada, tío Si fuera así Y por mucho que golpee Es da igual Vale Apuntamos aquí el golpe Igual estaría bien Meter yo también En el modo oleado, ¿eh? Igual estaría bien Vale Vale, no pasa nada No pasa nada Me hace la explosiva Con esto Con esto ya sí pasa un poco más, ¿eh? No me ha hecho mucho, ¿eh? Vale Ojo Vale, ojo, ojo, ojo Aquí sí, aquí sí, ¿eh? Aquí me va a romper la guardia seguro Vale Esto se ha acabado, Kakarot Bueno Vamos a ver eso De que estoy acabado Otra vez me hace esto Hostia, me ha dado, me ha dado, me ha dado ¡Hostias! Me ha dado y me ha quitado Pues... Me ha quitado 6.000, 7.000 de vida Increíble Increíble, pero cierto Vamos a cargar el ki Vamos a hacer el modo oleada ¿Me dejas? ¿Me dejas, Zeta? ¿Me dejas? ¿Me dejas? Vale Vamos a tope Vamos a tope Venga Ahora te estamos calentando Pero bien Venga, sí, 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 sí Venga, Zeta Tío, ¿pero qué dices? Pero si me ha dado la vuelta, tío Me ha dado la vuelta Le he golpeado Y ha seguido golpeándome A mi después Como si nada Vale, vale Está en 5.000, ¿eh? Que horror De verdad Que he pensado con los superataques Todo el rato Vale, 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 vale Tengo que Tengo que no solo usar la guardia Sino también usar la evasiva Y así no me rompe la guardia Si voy alternando La guardia con la evasiva Si voy alternando Tío, te he quedado 2.000 Y deja de tirarme superataques Qué pesado De verdad Déjame ganar en el combate Tío, no puede ser No puede ser No puede ser No me jodas Venga Joder Cae Uf Vale Sí, sí Pero bueno El primer combate Lo hemos hecho Rango A Normalmente siempre hacemos eso En este hemos hecho A Tío, no puede ser 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 ¡No! ¡Hónto ni siぶtoいやろう da! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós!